Buenas chavales, ya sabemos lo que es el ámbito de una variable. Así que vamos a poner en práctica esos conocimientos para continuar evolucionando nuestro videojuego del mosquito. Lo que vamos a hacer a continuación es añadir dos opciones de dificultad. Una opción fácil, donde el usuario solo tendrá que matar a un mosquito para ganar, y una opción difícil, donde el usuario tendrá que matar a dos mosquitos para poder ganar. Ahora, el primer paso hacia ese camino es el eliminar la variable vidas mosquito, porque si os acordáis, la variable vidas mosquito la creamos a partir de la variable por defecto que nos daba Scratch, y esa variable es de ámbito global. Si guardamos las vidas del mosquito en una variable de ámbito global, lo que te pasará es que, con que demos cinco clics en cualquiera de los dos mosquitos, el juego acabará. Y bueno, es más difícil, pero no tanto. La idea es que tengas que dar clic en cada uno de los mosquitos cinco veces para que el juego acabe. Por lo tanto, cada variable vidas mosquito tiene que ser de ámbito local a cada uno de los objetos de mosquito. Pues nada, colocamos el cursor encima del icono de la variable vidas mosquito, pulsamos el botón derecho y elegimos eliminar la variable vidas mosquito. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que todos los bloques donde hacíamos uso de la variable vidas mosquito, en nuestro código han desaparecido. Bueno, esto es lo que en el oficio se conoce como un refactor. Le damos a crear una variable y nos aseguramos de seleccionar la opción solo para este objeto. ¿Vale? Y escribimos otra vez, vidas mosquito. Ahora tenemos una variable de ámbito local. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el modo debug, el nombre de la variable es el objeto al que pertenece la variable, dos puntos y el nombre de la variable. Nos queda restaurar el código que hemos perdido anteriormente al borrar la versión anterior de la variable vidas mosquito. Pues nada. Al principio, nada más hacer clic en la bandera verde, le dábamos a vidas mosquito el valor de cinco. Y cada vez que hacíamos clic, le restamos uno a la variable de vidas mosquito. Luego comparábamos el valor de la variable vidas mosquito y si era igual a cero, pues entrábamos dentro de esta condición. Vaya. Se ha disparado el efecto de sonido. Pasas y pulsas por accidente en el bloque. Se ejecuta. En fin. Vamos a comprobar si ahora hemos restaurado toda la funcionalidad que tenía anteriormente nuestro juego. Luego, le voy a quitar el modo debug a las vidas, le doy a la bandera verde y ahí arranca nuestro mosquito. Pulso pausa para probarlo y veamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Pues sí. Hemos terminado nuestro refactor. Nuestro mosquito ya funciona con variables de ámbito local. En el siguiente vídeo vamos a empezar creando las opciones. Vamos a empezar creando las opciones.